¡SURGICAL GOBLIN! Chicos, ya sabéis que cada día en este canal os voy a traer un vídeo de competitivo de los mejores jugadores del mundo Y en este momento estamos en plena CRL, aquí en este canal vas a ver en exclusiva todos los vídeos y toda la CRL y todo ese mundial Porque os lo voy a estar trayendo todos los mejores partidos y enfrentamientos Así que ya lo sabes, si te gusta este tipo de vídeo, recuerda suscribirte, dejar un like y los comentarios es lo que más ilusión me hace que nos comentéis qué os ha parecido Así que sin más dilación chicos, os dejo con el vídeo a disfrutar de SUGICAL GOBLIN y decirme qué os ha parecido Bueno, arrancó el partido por aquí A ver miguito, te voy a poner yo la de... Yo voy a poner la de... La de Hugo contra Adriel, ¿vale? Y yo igual poco la de... No, no, no A ver, a ver, espera, espera, espera Arranca, arranca Yo voy a poner la de... Eh... Ni Coco Bueno, creo que no arrancó ninguna, ¿no? Oye, creo que no han arrancó ninguna, ¿no? Avísame si arranca, porque si no lo que vamos a hacer es... ¿Alguien está viendo? No, pero yo he puesto la misma que ha puesto Rero para que la veáis desde perspectiva Minecraft y perspectiva normal Sí, despreocúpate, Miguelito, la está moviendo Anda, ponme la cámara, genio Muchas gracias, sortijón Muchas gracias, genio Vamos leito aquí, pero al menos, chicos, vemos un poquito el juego con los grafismos y todo lo que nos han dado, ¿vale? Lo digo porque creo que no arranca ninguna más Avísame si arranca algún que otro partido diferente, ¿vale? Pero bueno, a menos lo vemos con los grafismos y con lo que nos han pasado, ¿no, Miguelito? Reroito ¿Se escucha el juego? Decime si escucha bien el juego, ¿eh? Ahí pone, ladder, rank, 1 ¿Cuándo Shurikara ha quedado top 1 en el mundo el ladder? Bueno, será el ladder del stage, que quedó el primero, ¿te acuerdas? Eso sí Claro, claro Supongo que será el ladder del stage este, ¿no? Bueno, Miguelito, cuéntame, mejor de tres, si gana Shurikara, se va a meter en la ronda número 5 ¿Cómo de la partida de Shurikara? Estoy viendo la del... Estoy viendo la de... Escúchame, estoy viendo la del directo, ¿eh? O sea, la del clean fit 1,27, 1,26, ¿estás ahí? Ya puedes acelerar, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, genio Pero ponte, ponte la de esa, la que te he pasado yo A ver Que tú me estás haciendo una excavadora que viene ahora, la excavadora Minuto 10, 1,9 1,8 Bola de fuego 1,6 1,5, ahí estamos, 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 estamos sincronizados, Miguelito Eh, uy, eh Eso no pega, ¿no? Está jugando bien Shurikara, ¿eh? Ah Le va a la excavadora Mete pescador El puerco que se da la vuelta al boludo Mete bola de fuego Se deja dos zapis, se olvida de la bruja Está jugando muy bien Shurikara el goblin, ¿eh? Esa última bola de fuego no me ha gustado del todo Le va a cerrar a los puercos Puede hacer el espejo de puercos Ahora que va a estar las flechas ya se pierde esa posibilidad Y cómo cicla ese mazo, tío El cañón también habría que Que nerfearlo un poquito Bueno, bola Pobre esqueleto Le pone la bola de fuego Oh, cuánto daño Mira, 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 mira Que pegaba la reina también ¿Cómo le están poniendo aquí? Este sí que es el italiano, ¿eh? Tú decías que no Este es el italiano A lo menos la foto es el italiano, ¿eh? Eh... El tema que se ha cambiado Lo del principio Sí, pero esta foto Le digo yo que este es el italiano Vamos, no sé que han puesto la foto de italiano Y sea otro, pero es ¿Por qué? ¿Por qué está en un clan español Que pone hasta donde sea? Bueno, y ahí sí, los muchachos Pues va a ser partida Para Zurical Goblin Una más miguelito Para meterse En la gran final Del próximo fin de semana ¿Me has compartido tu cámara? Ahora te pongo el miguelito Zurical probablemente con Con excavadora Lo que no entiendo ¿Por qué era máquina voladora? Si no ha gastado ninguna carta Que sea importante En el mazo anterior ¿Qué crees? ¿Qué puedo haber pasado, miguelito? Madre mía Redicción de la CRL ¿Qué te parece la redicción de la CRL, eh? Una locura máxima, eh ¿Dónde estás, Kling, querido? ¿Dónde estás, Kling, querido? Pues creo que llevan el mío mazo Pero con el cambio de máquina Por arquero, eh ¿Tú crees? Perdona, eh Que tengo... El tiempo révol 2, 5 2, 2, 2, 4 Ahí estamos Estamos sincronizados Ahora lo he puesto bien ¿Golem? ¿Dónde es Zurical con golem? Eh... Arrancó la Adriel Arranca las otras No sé si estará ayudando a Zurica El Pablito, eh Y mi dragon Escavara defensiva Los mazos de excavadores No tienen mucho Para defender al golem, eh Está medio complicado, eh El milagro que va a eliminar a los duelos Se explota todo Tiene que meter el larvar Para instalar el brillo oscuro Mete también el dash No tiene nada el mazo Y en el primer ataque Ya se le está dificultando De defender al golem Imagínate luego en el por 2 No, se va a complicar la cuestión Pero muchísimo, eh Creo que no voy a arrancar Las demás partidas, eh ¿Alguien me puede confirmar Si ha arrancado alguna De las demás partidas, por favor? ¿Alguien me lo confirme? Adrián Pires está Podiendo a Zurica el Goblin Dicen los muchachos Más de Zurica el Goblin Aunque no sé quién está ayudando a Zurica Pero parecería hasta Snipe Porque el mazo no tiene nada para el golem La máquina voladora es inmortal Y luego tiene príncipe oscuro Para la excavadora Bueno, le puede venir perfecto Literalmente a Zurica el Goblin, eh Pero de 10 Bueno Vamos a ver, Sorge Ha llegado tarde el Dark Prince, eh Se ha quedado sin arqueo El pobre Kif Se está ayudando Adrián Piedra Se despertó a tiempo Adrián Piedra Que Momo el otro día estaba durmiendo Cuando Zurica necesitaba su ayuda Gol en de forma defensiva Se va a dar la vuelta Cuidado que el cañón lo conecte a la torre Tiene que gastar el Bar Barrel Salva la vida con el Baby Dragon Eso sí, el arquero El arquero, eh Cómo le está pegando el arquero Mágico a la torre Zurica al Goblin, Miguelito Mucho daño, eh Lleva 30 golpes el arquero Y no le sale bien el príncipe oscuro Porque pasa por delante Mete Baby Dragon Tiene que meter ahora Caballero Dorado cuando pueda Tiene que meter Tornado también Oye, escucha No hay mucho Elixir Un buen Tornado ahora Buen Caballero Dorado Parte de arriba, eh Porque si no No consigues dasear contra todo Bueno, pues lo va a poner bien arriba Le queda muy poquito tiempo Miguelito Se puede acuadar Se puede acuadar su liga De ese arquero, eh Le pone la S No, no, no Pero el Barrel era abajo No, le tira el Tornado No sé si el Ico prega el arquero Pero le salió un peor bien, eh 30 de ida Le queda esta ¿Qué quita el Tornado, Miguelito? Está al Tornado Está al Tornado Está al Tornado Lo que hay de escapadur Ha caído, vino, vino ¡Hijo de vida! Se le acaba de aparecer La Virgen Lo que acaba de ganar Su único al target en la virgen que se le ha aparecido en la primera ronda y en la última ¡Qué locura! Lee Ji Well Play